O sea, a veces siempre me caen en peligro, por suerte tal vez no, y acá no hay nada. ¡Oh, por Dios! ¡Hay un Licker! ¡Me había olvidado de esto! Ok, vamos a... ¡Oh, por Dios! 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 Ok, me había olvidado de esto. Esto es malo. No tengo munición. Podría ir a buscar, pero no voy a pasar por los perros de vuelta. Así que voy a confiar en mí mismo, y voy a tratar de ir sin hacer ruido. Por favor, no me ataques. ¡Ay, Dios santo! Muy bien. Acá necesitamos la llave. ¡Oh, este lugar! Acá hay una llave para ir al almacén de armas, y corran como perras ahora. ¡No, no, 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 no! ¿Saben que no? Corran, corran, y no va a pasar nada. Muy bien, no maten a esos zombies, porque son muchas balas al pedo. Y acá hay un Licker, ¿cierto? Ok. ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo que pensar rápido. ¡Ay, Dios santo! ¡Muy bien! Me van a matar. Muy bien, muy bien, muy bien. No, está todo bien. Está todo bien. ¡Ay, Dios! Está todo bien. ¡Alan, entrá! Ok. ¡Oh, acá hay balas de pistola y crossbow. ¡Ay, Dios santo! Voy a morir horriblemente. Ok, más balas. ¡Oh, me estiro! Son las 7 de la mañana. Y acá hay balas de ballesta. Ahora, acá hay algo interesante. Si acá... Ustedes acá pueden agarrar una ametralladora. O una bandolera que les aumenta la capacidad de límite de espacio en el inventario. O pueden agarrar las dos cosas. Pero después pueden venir acá con Leon. Y si ustedes agarraron las dos cosas, Leon no va a poder agarrar nada. Así que lo mejor es dejarle algo a Leon. Vamos a agarrar la... Ah, cierto. Ocupa dos espacios. Así que vamos a agarrar la bandolera. Ya que... Prefiero esto. Sí, vamos a agarrar la bandolera. Muy bien. Ahora tengo miedo. Porque afuera hay leakers. Y tenemos que pasar por ellos otra vez. Pero... Vamos a ir tranquilos sin perder la calma. Ok, ok, ok. Oh, Dios santo. ¡Ay, no! ¡No! ¡Los lejores me matan! ¿Qué hijo de puta? Ok, colómonos. ¿Está todo bien? ¡Chau, chau, 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 chau. ¡No me sigas más! ¡Me das miedo! ¡Ay, Dios! Chupadores de mierda. Ok, podemos entrar acá, creo. Acá en el Resident Evil Outbreak 2 hay balas de pistola. Hay un antivirus. Y hay notas. Acá tan solo hay... Balas... Granazas ideas con Claire. Y con Leon hay balas de Magnum. Si no me confundo. Así que... Y hay un zombie muerto que nunca se levanta. Así que no se preocupe por ese zombie. Y acá hay un diario del guarda. Sinceramente no me acuerdo de qué hablaba esa nota. Así que... Si quieren saber de qué habla, pausen el video y leanlo. Porque no me acuerdo. Me acuerdo la mayoría de las notas, pero menos esa. Porque casi nunca voy ahí. Muy bien. Ahora que tenemos... ¡Ah! Me cagué todo. Se ruido de electricidad me asustó. Tenemos una ya de trébol. De tréboles. Podemos ir a la habitación más adelante. Y vamos a tener que ir por ahí para... Más adelante. Blah, blah, blah. Eh... Bien. Tengo que llevar el mechero. Así que estamos bien. Pasemos estos zombies de largo. Zombie estúpido que se hace el muerto. Me pregunto qué quiere. Es muy persistente. Debe estar... Tardo, temprano. Alguien va a caer en mi trampa. Y nunca pasó. Nunca cayó en su trampa nadie. Así que volvamos acá. Y... ¿Se acuerdan que matamos a estos zombies? Bueno, era por esto. Tenemos que volver a este lugar. Y... Vamos a ir para acá. Y acá usamos por última vez la ya de tréboles. Y en este lugar no hay nada. Hay... ¿Cómo se llama esto? ¡Fuck! Me olvidé que había un leaker acá. Ok. Keep it cool. Vamos. Mind your own business. Quedate ahí caminando. Yo voy a venir para este lado. Y todo va a salir a la perfección. Yo no te molesto. Vos no me molestás. Nos entrenamos juntos. Y todo bien. Ok. La combinación es esta. 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 Y la del fondo. Ahora, si el leaker sigue siendo igual de cool que hasta ahora. Me voy a dejar pasar. Y... Todo bien. Amor y paz. O sea. ¿Por qué pelear? Yo no lo quiero matar. Él no me quiere matar a mí. O sea. Todo bien. Yo no quiero hacer nada. Es bueno. Es muy bueno. Es buena onda este... Ay, Dios santo. Este leaker es buena onda. ¿Ves? Me quiere... ¿Ves? ¿Está ahí tranquilo? Tengo miedo. Ok. Vamos a hacerlo bien. ¿Ves? Ven que se quiere ir por la puerta. Pero no tiene manos para abrir puertas. Tiene garras. Así que debe estar... Claire, ¿podrías abrir la puerta por mí? Hazme el favor. Y ahora es mejor me quedo acá. Tranquilo. Oh, Dios. Ok. Eso fue pro. Haciendo acertijos. Mientras un leaker nos observa. No nos puede observar porque es ciego. Así que no sé qué mierda dije. Vamos a ver. Y ahora que tenemos el engranaje. Y la manivela. Tenemos que ir al tercer piso de la comisaría. Para encontrar la última parte. Azul. Que se acuerdan que estaba dividida en dos partes. Bueno. Esa parte que nos falta está ahí arriba. Así que. Vamos a dejar. El mechero. Balas ácidas. No. Vamos a agarrar las balas ácidas. Porque las vamos a necesitar. Ya que ahora nos vamos a juntar con un leaker. Y este leaker no es fácil de esquivar. Y vamos a agarrar. Esto para guardar. Así que. Dejamos las balas de fuego. Que las vamos a necesitar casi al final del juego. Para nuevo. Y. Consumirámos con la historia. Ehh. Sí. Vamos a equiparnos esto ahora. Tengo miedo que se cierre el juego. Me estiró. Me estiró. Muy bien. Me quedo después. ¿Por qué? ¿Está aquí por acá? ¿O voy por arriba? No. Voy por arriba. Pero sí. Me acabo de despertar. Y dije. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Salen 6 la balena. Ya sé. Grabemos Resident Evil. Ok. Este leaker es una forra. No me pegues. Como pueden ver los mató con un golpe. Son. Los leakers son muy parecidos a los hunters. 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 Eh. Ya que. Digo Hunters porque mis amigos dicen Hunters. Entonces me quedo pegado. Son. Para esto nos sirvió el cable. Como pueden ver. Entran zombies de ese lado. Y ahí podríamos haber cerrado las ventanas. Pero cerramos las ventanas desde el otro lado. Así que. No van a entrar por el otro lado. Lo malo es que cuando juguemos con Leon. Van a entrar zombies por ese lado. Como vimos recién. Y vamos a tener que pasar por ahí. Pero sí. Estamos jugando con Claire ahora. Pero sí. Los hunters mueren con un tiro. De balas ácidas. Casi siempre. Este leaker es bastante fácil. Le apuntan. Le hacen boom. Y murió. Pero son parecidos. Porque los leakers. Tienen. Ese salto. Que puede. Que saca mucha vida. Igual que los hunters. Saca mucha vida. Y. No sé. Son muy parecidos. Acá usamos la manivela. No. Se usan el ganaje. Alan. ¿Qué estoy haciendo? Pero sí. Me desperté recién. Desayuné. Y dije. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya sé. Grabemos Resident Evil. Resident Evil. 2. Wesker vuelve. Pero. Ah no. Eso era Resident Evil 7. Biohazard. Resident Evil. 7. Wesker vuelve. Pero esta vez. Tiene los poderes de. Cláudon. ¿Cómo se llama? ¿Viste? Sephiroth. ¿Cómo se llama? Y también. Ok. Vamos para acá. Vamos a usar. Esto. No, eso no, esto Para andar esta cosa Y abrir esta puerta De este costado Para conseguir la pieza que necesitamos Así que agarramos eso Muy bien Y si fuera Leon Podrían tirarse por ese lugar Nosotros no podemos porque Claire es muy delicada al parecer Así que bajemos Oliendo, oliendo Todo el camino Tenemos que ir Al lugar del helicóptero Y creo que soy un imbécil Porque no debería haber cerrado Las ventanas del lugar Que está al lado del estacionamiento Ya que ahí no vamos a volver nunca más Debería haber cerrado las otras Ok, no importa, no pensé Ya fue, tampoco es tan importante eso Pero sí, volviendo Son las 7 y 3 minutos Corriendo por toda la comisaría Esta es la comisaría Más larga que viene en toda mi vida Y allá Me agarré el dedo con la silla Tenemos que ir a este lugar Dejar esto No guardé, no, sí guardé Muy bien, tenemos todo Necesitamos balas Balas, balas, balas Vida Tengo balas, balas, balas No sé qué dije Se me tildó la palabra Y lo repetí muchas veces Granada No, vida no Creo que vamos a estar bien Creo que vamos a estar bien Vamos a guardar Ya que ahora va a pasar algo bastante malo Es hora de ver a Clay Al escribir lento Muy bien Vamos a dejar la cinta Para bordar Y... Necesito... Soy un imbécil Voy a cambiar esto por esto Para conseguir algo más poloso Muy bien Y vamos a agarrar hierba Porque no me siento tan confiado Estamos bien con una Y... Continuemos Estoy diciendo mucho Y Debería parar If you know what I mean No tengo idea lo que estoy diciendo Volviendo a este lugar Volviendo a este lugar Acá nos vamos a encontrar Con Sherry Muy bien Investigando este cuadro Vamos a ver que hay Tres lugares ¿Por qué será eso? Yo digo lo jefe Pero sí Especialmente está hablando Que él Em... Empezó a matar A los sobrevivientes A... ¡Ah ya! A los policías Le disparó un policía en la espalda Después Dejó escapar A la hija del presidente Para después casarla Así que está un poquito loco Un poquito mucho loco Y sí Está enojado Porque los de Umbrella Umbrella Arruinaron su ciudad Supuestamente Y acá está hablando De que le pagaron Como diez mil dólares Al jefe Por guarda silencio Y que William Wilkin Está hablando de que No me acuerdo Está hablando De que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!